Un día estaba la Virgen María en su casa, sola, convenientemente, y... ¿Por qué se ríen? No están riendo de eso porque aquí puede caer un rayo, si se ríen. No, 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 y la Virgen sabe que yo estoy trabajando, pero usted los va a chingar. De aquí para allá, todo el que... Yo le pregunto algo del Diosito, a ver qué, ¿qué me quieres preguntar? Una pregunta muy lógica de un niño, le dije, a mi hermanito, porque a mí me engañaron. Al niño de Dios lo trajo la cigüeña como a mi hermanito, porque a mí me habían dicho que lo trajo la cigüeña. Y mi mamá me dijo que sí, como que, sí, lo trajo la cigüeña. Como que le dio huevo a explicarme la verdad, ¿no? Como que era un niño yo y no me iba a poner a explicarme, no, fíjate que lo del niño de Dios fue otra cosa. Un día estaba la Virgen María en su casa, sola, convenientemente, y... ¿Por qué se ríen? No se están riendo de eso porque aquí puede caer un rayo, si se ríen. No, 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 estoy riendo. Y la Virgen sabe que yo estoy trabajando, pero usted los va a chingar. De aquí para allá, todo el que... Yo nomás les digo porque ahorita yo, o sea, ella sabe. De que desde niño tuve yo esa duda. La Virgen María sola, convenientemente, y se le apareció un ángel. Y le dijo, María, ¿qué pasó? Soy el ángel que viene del cielo. No sé cómo se llamaba el ángel este. ¿Gabriel? Gabriel. Soy el ángel Juan Gabriel, no, ¿verdad? Nomás Gabriel, ¿verdad? Porque imagínate. ¡Querida! Soy el ángel. No, Gabriel solo. ¿Traía espada de fuego o no traía él? ¿Sí traía? ¿Sí o no? Es que siempre he tenido esa duda. No, el que traía la espada de fuego era otro cabrón. ¿Quién es el que traía la espada de fuego? ¿A qué iba a traer una espada si iba a decir que estaba embarazada? Pues, ni moque. Ah, la espada por si no quiere. No, no traía espada. A él se le apareció sin la espada o la traía aquí guardada. Dijo, María, soy el arcángel Gabriel. Y María, pues obviamente. Dijo, a mucho gusto, don Gabriel. No, 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 dime. Dime arca, arca. Soy el arcángel. ¿Y en qué te puedo servir? Le dije, María. Pues es que fíjate que vengo de allá. ¿De dónde es allá? Allá. Le conle. Y a María le dijo, no me diga. Sí, a ver, allá. Vengo y pues tengo una noticia. Dígame. Dijo, este, pues estás embarazada. María, no, 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 no. No, no es posible porque pues José y yo no, no. No hemos hecho vida de pareja. Y me dijo, no, no, sí estás. Nosotros tenemos otros datos, sí. Estás embarazada. No sé qué le hayan la gracia a eso. Estás embarazada y vas a tener un bebé que es hijo de allá de... Dijo, pero yo, allá. Una queja, pues. Yo, yo no más tengo a avisar, o sea, yo. Oye, hasta le dijo al arcángel, sinceramente a mí también se me hizo muy raro, pero pues allá. Ya dijeron que así estaba la cosa y tú tienes que aceptar y van a ser en diciembre y es el hijo de Dios. ¿Ok? ¿Alguna duda? Lo siento mucho si tienes alguna duda. Yo también no sé la respuesta. A mí me mandaron a avisarte, hermano. Yo nomás soy el arcángel que le da el chisme. Si tienes alguna duda, no sé, ponle. Hay una secretaría de dudas para el bienestar y tú hablas y hay preguntas, cualquier duda que tú tengas.